Ya está confirmado y es que Johnny Estrella pasa a formar parte del elenco del espacio sabatino Sábado Extraordinario y esto forma parte de la nueva etapa del programa donde Johnny Estrella estará compartiendo la conducción de este programa con los venezolanos Leonardo Villalobos y también la Bebas Rojas. Estrellas estará en lugar de Michael Miguel Olguín quien asumirá otro espacio también sabatino dentro del mismo canal.